Si saben de mí dónde están, ¿por qué me la están negando? Dime que que ando en salario y voy a pasar a olvidarlo. Yo te seguiré buscando en esta tierra tan bella, que cita tu oro vueltano y a panchica la morella, ya me sueño acariciando esa noita morena.